¡Aplausos! 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 ¡Por este amor ** ¡For el eco, techo, corazón! Ya no dudes tanto Techo, techo, corazón Ya no dudes tanto Por este amor, por este amor Pues que se han marcado ¡Por este amor, por este amor! Pues que se han marcado ¡Vamos! Solo tú eres culpable de mi sufrimiento Solo tú eres culpable de mi sufrimiento Tus engaños, tus acciones, no pagarás todo Tus engaños, tus acciones, no pagarás todo A la champira, a la champira, a la champira Tus engaños, tus acciones, no pagarás todo A la champira, a la champira, a la champira Tus engaños, tus acciones, no pagarás todo Tus engaños, tus acciones, no pagarás todo Así, 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 así Así, 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 así Así te va a ir, así te voy Así te voy, así te voy Ya no llores corazón, ya no sufras tanto, ya no llores corazón, ya no sufras tanto, algún día lo pagará lo que está pasando, algún día lo pagará lo que está pasando. Siga, 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 párenme, 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 mira cómo bailo solterita, tú solteras, ya solteras, bailemos, bastemos, bailemos. ¡Qué lindo son de Dios!